Ahí está Salud, amor y fortuna Si se lo pide con devoción Para el mal de amores Rumas y flores Y al cielo Tendrán paralelo Para ahogar las penas Fuente canaletas La que busque el novio Mercado sanando Gitana, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Tan llena de gracia, maramón Más guapa que el sol Gitana, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Romática reina, maramón La que no parió En la que sueña despierta Ama y se deja querer Tan mujer y tan hermosa De ahí le viene su poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Su paseo de gracia Es su poder Los niños que lloran Es su poder Sus justas palabras Es su poder La flor de la rambla Es su poder Gitana, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Tan llena de gracia, maramón Más guapa que el sol Porque sí Gitana, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Romática reina, maramón La que no parió De par en par A todos les abre su corazón A todos les abre su corazón Sin excepción De razas ni de color Humildes trabajadores Grandes poetas Que le han cantado al amor Una sagrada familia Se ha levantado En su interior Para el mar de amores Plumas y flores Vente al cielo Vente al paralelo Para honrar las penas Puente canadeta Para que busque el novio Me causan al don Gitana, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Tan llena de gracia, maramón Más guapa que el sol Gitana, hechicera, gintana, maramón Hechicera, gintana, maramón Romática reina, maramón La que no parió En la que sueña despierta Ama y se deja querer Tan mujer y tan hermosa De ahí le viene su poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Su paseo de gracia Es su poder Los niños que lloran Es su poder Sus justas palabras Es su poder Y la flor de la rambla Es su poder Gitana, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Tan llena de gracia, maramón Más guapa que el sol Gitana, hechicera, maramón Hechicera, gintana, maramón Romática reina, maramón La que no parió Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona 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 Ella tiene poder, ella tiene poder Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder Ella tiene poder Gracias por ver el video